Atención amigos televidentes y suban el volumen de su aparato de televisión. ¿Qué es lo más importante que usted ha hecho en su vida o historia como servidor público? Dígame tres cosas. Tres, pero estremezcame, estremezcame. Mira, lo que la gente pensaba que no era transformable. Transformar una agencia de gobierno y hacerla servirle al país. Con menos presupuesto. Porque recordarán que la legislatura PNP en aquel momento, porque recordarán que en el gobierno de Aníbal la legislatura la controlaba Luis Fortunio. Con menos presupuesto, yo transformé DACO y lo puse al servicio de la gente. La gente sabe que yo vengo a cumplir mi palabra sin excusas. En DACO yo no presentaba excusas. Ahora viene la segunda. En DACO yo no presentaba excusas. Este gobierno se ha dedicado a poner excusas. No combatieron el crimen. Hay más crimen que antes y pusieron excusas. Hay más desempleo que antes. El desempleo estaba en 11%, ahora está en 20.7%. Excusas. No pueden bajar la luz. La luz está más alta. Dijeron que era en octubre. Tuvieron que aguantar las facturas porque las facturas venían más altas. No me cambies el tema. Excusas. La segunda. La tercera. El país sabe. Rubén. Y tú que me conoces de tantos años. Luis Fortunio piensa en defender a unos pocos a costa de la pobreza de mucha gente. Yo vengo a defender a todos los puertorriqueños y así lo dicen DACO. ¿Qué yo dicen DACO? Defendí a los puertorriqueños de todos los partidos. DACO. O sea que una sola cosa es lo que usted me puede mencionar. DACO, 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 DACO. DACO.